Gracias al Padre, diga que estoy, Señor. Solo ríjale tu corazón, diciendo que Señor aquí está mi vida. Solo ríjale tu corazón, diciendo que Señor aquí está mi vida. Señor aquí está mi vida. Toma tú mi vida y hazla de mí, nada se te hace que propiegue de mí. Toma tú mi vida y hazla de mí. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, te amo, te amo. Me presento delante de ti esta mañana. Señor. 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 Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No permitas que Satanás cierra tu boca Por las críticas que ha levantado contra ti Porque Dios te ha llamado con capacidad para hacer cosas grandes Tú nunca naciste para ser un fracasado Antes que nacieses Dios ya te había señalado como su hijo, como su hija Si estás aquí en esta mañana no por casualidad Si estás aquí en esta mañana es porque Dios vio la necesidad que tienes en tu corazón Dios te trajo aquí porque Dios te trajo aquí porque Él vio la necesidad que tienes en tu corazón Dios te trajo aquí porque Él conoce tu corazón Dios te trajo aquí porque Él vio la necesidad que tienes en tu corazón Solo bríndale tu vida, dile a que el Señor Críndale tu vida, dile a que el Señor Dios te trajo aquí en tu corazón Y el agua que Dios te trajo aquí en tu corazón Y el agua cristalina, el agua que me diste, Jesús te dio la tome Y el agua que me diste, Jesús te dio la tome Y desde ese momento has transformado mi alma, ahora soy feliz Vamos, hermana El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús te dio la tome Treslió la tome Y desde ese momento has transformado mi alma, ahora mismo Y desde ese momento has transformado mi alma, ahora mismo El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús me dijo Si yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz El agua cristalina El agua que me diste Si yo la tomé Y desde ese momento El Espíritu Santo Lo conoces, bravánima Quizás cojo un vacío, bravánima Yo no sé lo que he comprado ánima Yo no puedo ver tu corazón lo que traes Pero no puedes seguir aparentando que todo está bien Y mientras que por dentro te estás muriendo No puedes seguir escondiendo todo Mejor vacía tu alma delante del padre No puedes seguir huyendo de todas esas basuras del diablo Mejor vacía tu alma delante del papá Le both day Le both day ¡Suscríbete! 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 Oye tú mi voz Oye tú mi voz Oye tú mi voz Salva amor tu gracia da Oye, mi amor Y donde estás en tu lugar Queda que el Espíritu Santo te llene y donde estás en tu lugar Queda que el Espíritu Santo te llene con su presencia y donde estás Cuando te canto, te siento en mí Las aflicciones de mí se van Cuando te canto, te siento en mí Las aflicciones de mi Señor Contigo soy yo Quiero estar Y muy feliz podré cantar Contigo siempre Quiero estar Señor, Señor Y muy feliz podré cantar Chitoala, Chichair, Bachera, la compra al lugar Chachoba, la compra al lugar Hay donde estás en tu lugar Gracias, Señor Señor Vamos, ándale Señor, Señor Señor Señor, Señor Dios Él es Al品 Él es Deyela Adán, Adán ¡Cachón! ¡Chinador, chamea! 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 ¡San la bolcha veaná! ¡San la bolcha veaná! ¡Vamos hermanos, hermanos! ¡Y lléname, lléname! ¡Y lléname! ¡Y lléname, lléname, lléname! ¡San la bolcha veaná! ¡San la bolcha veaná! ¡San la bolcha veaná! ¡Eso! Aquí está su presencia Aquí está su presencia Aquí está su presencia Yo no sé a qué has venido Pero aquí está la presencia de Dios ¡Gracias!